Las tandas son una de las formas más comunes a las que la gente recurre para ganar dinero extra. Sin embargo, cobrarlo podría causarte dificultades ante el Servicio de Administración Tributaria SAT. Si el SAT se percata de que tus gastos son mayores a tus ingresos, puede iniciar una investigación en tus cuentas, lo que te generaría un gran problema ante la institución gubernamental. Entonces, ¿debes declarar ante el SAT el dinero que recibes de la tanda? La respuesta dependerá de la cantidad que recibas. Cabe mencionar que el SAT inicia investigaciones con depósitos que rebasen los $15,000, por lo que si recibes una cantidad menor a esta no habrá problema. Por el contrario, si cobras $15,000 o más, lo mejor será que si lo declares. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. Música Música Gracias por ver el video.